Lo que pasa es que muchos de los compañeros y la ciudadanía en general, porque yo soy vecino de un fraccionamiento, hemos tenido el acoso permanente de la policía municipal, o sea que han levantado a gente así, vámonos a la cárcel nomás sin toni son, porque iba circulando en sentido contrario, caminando o no sé por qué. Pero llegando allá, pues administrativo, oye, pero de qué se le acusa o qué no, pues es que aquí ya lo trajeron y son 600 pesos, entonces nos hace grave ese tipo de situaciones que sea ya muy recurrente, no solamente a compañeros, sino a hijos de compañeros, adolescentes y jóvenes, vámonos también. Entonces ya tal parece que es una campaña recaudatoria, o sea, ¿de qué se trata? Nosotros no nos oponemos a la función de la policía, por el contrario, los hemos solicitado y hasta exigido que cumplan con sus funciones, ¿sí? O sea, porque es necesario en estos tiempos, ¿no? Pero se nos hace grave que nosotros, el pueblo que estamos en condiciones de veras de mucha pobreza, pues a la gente no vende a veces ni 30, 50 pesos para ir a pagar una multa de 600, es más de lo de su semana, ¿sí? Entonces nos hace grave, por eso nos pega en dos sentidos, ¿no? En la impunidad, en la corrupción y en lo económico. Usted me dice una vecina de fraccionamiento, ¿qué fraccionamiento? Yo le puedo decir el fraccionamiento Joyas del Valle. Joyas del Valle. Ahí tenemos casos concretos, tenemos casos en los asentamientos humanos, Constitución, por la Azteca, la México, porque nosotros, nuestros agremiados, son en toda la ciudad. Entonces ahora, lo más grave, ojalá ahorita lleguen una comisión de estudiantes, fueron levantados unos compañeros, después de salir de una reunión, por gente civil, con carro particular, sin placas, gente armada, ¿sí? Y se los llevaron allá a la policía. O sea, que son comandos especiales, o de qué se trata. Entonces, lo grave, lo que estamos viendo, que no queremos que nuestra policía llegue, como el caso de Guerrero. 43, al final derramó la gota que derramó el vaso de agua, no queremos que aquí nadie nos falte, mucho menos 43, ¿no? ¿Ese tema ya lo ha planteado usted el comandante mencionado? Nosotros le pedimos en una mesa de trabajo que se nos apoyara en la vigilancia de los tianguis, ¿sí? Porque sí ha habido anomalías, a veces hay conflictos, muy esporádicamente hay vigilancia, le hemos solicitado, ¿sí? La atención, como decía el compañero, se me ha dado, sí se me ha dado, pero los resultados no llegamos a nada, ¿no? Entonces, llegamos al mismo punto, ¿no? Yo te escucho, te doy la terapia, te presto mi hombro para que llores, pero hasta ahí.